Hola, a ver, hay rumores, nuevos, novísimos, la primera vez que he escuchado hablar de esto, en los últimos 10 minutos podríamos incluso llegar a decir Bottas, Russell, Mercedes, Toto Wolf, se ha hablado muchísimo de esto y hay mucha gente que ya da por oficial algo que no lo es, ¿vale? Porque, bueno, se ve que tengo que venir yo, sin ningún tipo de estudio en periodismo ni comunicación, a recordar lo que es una cosa oficial y lo que no, ¿vale? Hay medios que ya se han lanzado a la piscina y decir que esto es oficial, no lo sé, para mí oficial es algo cuando anuncia la propia Mercedes en este caso Pero, oye, ¿qué es eso? Que yo no sé mucho, ¿vale? Así que, nada, yo voy a respetar un poco vuestra inteligencia y no voy a hablar de que esto sea oficial o no Aunque apunta que lo va a ser, y seguramente la semana que viene, ¿vale? Todo apunta a que el jueves de Silverstone se vaya a anunciar y sea oficial Porque Silverstone es un poquito el gran premio de casa de todos y es muy probable, oficial no es, ¿vale? Entonces, yo voy a respetar un poquito vuestra inteligencia y no mentiros y deciros que esto es oficial, el vídeo no va por ahí, ¿vale? No va por decir, ¡eh, sé antes que nadie que esto va a pasar! No, es muy probable que pase, repito, es muy probable que todos estos medios y personas random que lo están haciendo Acierten, ¿vale? Porque es algo fácil de acertar, es como decir, mmm, igual en agosto va a hacer calor, ¿vale? Sí, es posible que sea fácil de acertar, pero como no es oficial, sobre todo lo de Russell, ¿vale? Lo del calor en agosto me atrevería yo también a asegurarlo, yo no lo voy a hacer Y el vídeo no va por ahí, no va por esa intención, no va por querer adelantaros la exclusiva de que Russell va a fichar por Mercedes Y no le explicar por qué este año, en esta temporada 2021, la que viene la 2022, sí tiene sentido el fichaje de Russell por el equipo Mercedes Y porque quizá antes no lo tenía tanto, no hay nada más que irte a mi canal, ¿vale? Irte a los vídeos del año pasado a estas alturas, cuando se rumoreara esto por última vez Y tengo vídeos hablando de Valtteri Bottas y de Russell y de por qué, aunque Russell lleva siendo mejor piloto que Bottas Mínimo desde el año pasado, si queremos ser un poquito, eh, mmm, eh, escrupulosos no, eh, exigentes podríamos decir Eh, no tenía tanto sentido el movimiento, ¿por qué no le hacía falta el equipo Mercedes? Porque con Valtteri Bottas le valía más que de sobra para conseguir mantener su ventaja sobre sus competidores Red Bull o Ferrari Bueno, Ferrari año pasado muy competido no fue, sobre Red Bull, ¿no? Pero este año han cambiado las cosas y por eso yo en este vídeo mi única intención es explicar, ¿vale? Me lo preguntáis muchas veces en directos y tal, porque este año sí tiene sentido el que Toto Wall diga Vale, pues ya está, se acabó hasta aquí Valtteri Bottas, quiero contar con George Russell el año que viene Este año Mercedes lo está pasando regular, las cosas como son, eh, viniendo de una era híbrida en la que ha arrasado prácticamente todas las temporadas O mínimo ha tenido victorias cómodas en constructores, este año no está siendo así y va perdiendo ambos campeonatos El de pilotos por 32 puntos de diferencia, Hamilton respecto a Verstappen, que es bastante, o sea, no es la vez que más Porque quiero recordar que en 2017 o 2018, hablo de memoria, Betel llegó a sacarle 30 puntos a estas alturas Pero las sensaciones eran distintas y después en el campeonato de constructores también va perdiendo No me acuerdo la diferencia de puntos, pero vaya, mínimo otros 30 y pico o 40 le va sacando el equipo Red Bull a Mercedes La primera vez en toda la era híbrida que Mercedes se enfrenta a esta situación A decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y, aunque no es el mayor culpable este año, y también quiero dejarlo claro Parte de esta responsabilidad la tiene que acarrear Valtteri Bottas Es decir, hasta ahora Mercedes tenía esa ventaja mecánica con la que no necesitaban un segundo piloto de los top de la parrilla Para protegerse de su rival, les valía un escudero Una persona que sea capaz de sacrificar sus propios resultados en pro de los de su compañero Y que luego en clasificación sea muy rápido, porque Valtteri Bottas en clasificación es un piloto muy rápido De los más competitivos de la parrilla Y que en carrera, cuando no tiene ningún problema, cuando le viene todo de cara Pues te puede conseguir la posición en la que salga Si a Bottas en una carrera sale primero y le viene todo más o menos bien Puede ganarla perfectamente, tiene habilidades sobra para poder ganar una carrera con un Mercedes Que destaque un poquito en un circuito, lo ha demostrado ¿Qué pasa? Que cuando el Mercedes está a la altura de otros coches, sufre Y si tiene algún problema de clasificación, sufre Y si sale octavo le cuesta terminar más allá de séptimo sexto, vale Son cosas que ha ido adoleciendo estos años y que hasta ahora no se notaban Porque bueno, Mercedes con la ventajita mecánica que tenía podía adelantar al resto Pero este año ya se está notando Y Russell a su vez está mejorando como piloto Viene de varios años en los que las clasificaciones ha arrasado a todos sus compañeros Solo ha perdido precisamente la clasificación de Shakir 2020 Contra el propio Valtteri Bottas en aquella carrera en la que tuvo que subirse al Mercedes Con dos o tres días de margen Y el resto ha ganado todas, vale En clasificación ya sabemos que era buenísimo Pero este año Russell ha dado un pasito adelante en lo relativo a carreras, vale Ya le vimos en esta última, por ejemplo, en Austria Pelear con Fernando Alonso y quedarse al borde de los puntos Y en la anterior también quedarse en una doceima posición Y en Francia también lo hizo bien Poco a poco está cogiendo esa consistencia que le faltaba en carrera a George Russell Que aunque ya digo, creo que se graduó bastante en ese Shakir 2020 Con la poca adaptación que tuvo al coche al Mercedes Luego es verdad que todo lo que pasó Nunca sabremos del todo la verdad De lo que pasó en aquellos incidentes de Shakir 2020 Pero parece ser que el error de Russell de dejarse encendida a radio Provocó un poquito aquel caos que vimos en ese gran premio por parte del equipo alemán No lo sé, hay muchas conspiraciones ahí, vale Mucha gente diciendo No, es que Hamilton llamó por teléfono a Toto Wolff Y le dijo ¡Frénalo, eh! ¡Frénalo que no puede ganar! Vale, a la gente le gusta muchísimo la inventiva Me gusta bastante porque sois unos guionistas en potencia de Hollywood Que se está perdiendo O sea, ir a Hollywood, eh Ir a Hollywood Ese talento no lo podéis desgastar Ese talento no lo podéis desgastar en un comentario de internet en mi canal Hemos perdido muchos guionistas excelentes Y por suerte Tarantino puede respirar tranquilo Porque podrías estar quitándole el trabajo O sea, en lugar de dejar esos comentarios en internet Podrías estar llamando a Hollywood y quitarle el trabajo a Tarantino Estáis perdiendo el tiempo Yo os animo Os animo a que vayáis a Hollywood con el currículum, ¿vale? Y lo dejes ahí En la primera mesa que veáis en Hollywood ¿Vale? En general En cualquier sitio de Hollywood Tú dejas un guion encima de la mesa Y ya te llama algún productor O sea, hacedme caso Sois unos genios de la creatividad Yo es que no Yo es que soy menos creativo Entonces yo No me invento tantas cosas Lo siento, soy más aburrido Pero bueno Eh... Aún así, creo que en el año 2020 Fue un gran papel de George Russell Contando con todas las circunstancias Con las que se tuvo que enfrentar Un coche en el que no entraba Eh... La presión, evidentemente De sustituir Nada más y nada menos que a Lewis Hamilton ¿Vale? O sea, muy bien Creo que lo hizo bien Aunque ese error, evidentemente Eh... Pudo... No, pudo no Perjudicó bastante a él y a su equipo Pero... Aún así, fue capaz de sacar un punto Con... Haciendo De... Diecisiete paradas de... De... De neumáticos Porque le pusieron los otros Está bueno, ya sabéis lo que pasó En el año 2020 Fue... 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 Bueno, la verdad que desde fuera fue divertido O sea, desde dentro no creo yo Que fuera tan divertido Desde el garaje de la propia Mercedes Pero desde fuera Sí lo fue Entonces Tenemos estos factores, ¿no? Tenemos un... Eh... George Russell Que está mejorando como piloto Evidentemente Y que este año con un Williams Que también hay que ser sinceros No es el Williams Aquel de 2019 Que estaba segunda y pico del resto No Vale, este Williams está Claramente mejor que el equipo Haas ¿Vale? Claramente mejor que el equipo Haas Otra cosa es que la Tiffy De vez en cuando, en fin Pero está claramente mejor que el equipo Haas Me atrevería a decir Y no está muy lejos O incluso podría decir Podríamos decir que en la misma liga De Alfa Romeo Entonces, con este Williams Que está un poquito mejor Está haciendo este año Todo Q2 Todas las Q2 se está metiendo Y el otro día En Austria se metió en Q3 ¿Vale? Clasificación Muy bien Lo importante Las carreras Que era donde fallaba También está mejorando poco a poco No llega al nivel de excelencia Que consiguen en clasificación Pero eso también creo que No sé hasta qué punto Podemos responsabilizar Al propio Russell De la diferencia de rendimiento Del Williams En clasificación en carrera Un coche no funciona igual Hasta arriba de gasolina Que vacío Para hacer una vuelta En una clasificación ¿Vale? Es probable Que Williams Configure el coche Para intentar clasificarlo Más alto en todas las carreras Pero que luego Con mucha carga de gasolina Pues pierda Es muy probable ¿Vale? Son cosas que Nadie sabe Porque nadie sabe exactamente Tenga configuración Hace cada coche Pero es más que probable Que una cosa sea El Williams en clasificación Y otra cosa sea El Williams en carrera Viendo lo que pasa Que no sea todo Que Russell de repente Cuando dice No, yo quemar de dos vueltas rápidas No sé hacer No creo que vaya exactamente por ahí Entonces tenemos el factor De que Russell está mejorando Como piloto ¿Vale? En eso creo que podemos estar todos de acuerdo Y tenemos el factor De que Valtteri Bottas Cada vez sufre más Cada vez sufre más Y sobre todo Este año no ha sido todo culpa suya Por ejemplo de Monaco Monaco era una victoria para él Y sin embargo Pasó lo que pasó Segundo puesto Perdón, no, victoria Pero era un segundo puesto Claro Que le colocaría mucho más arriba En el campeonato de lo que está Al menos a nivel de puntos Y ha tenido otros fallos también Que no son culpa suya ¿Vale? Ha tenido para las lentas Ha tenido historias Que no son responsabilidad De propia Valtteri Bottas Quiero decir No es el peor año este De Valtteri Bottas Pero sí es cierto Que a diferencia de los anteriores Donde Toto Wolf Cada vez que Bottas fallaba O que el equipo fallaba Alrededor de Bottas Le echaba un capote Y no lo apoyaba En cierta manera Este año no Este año no Y de hecho en Monaco Creo que para mí es uno de los errores Más graves de Mercedes Quitándolo desde aquí el 2020 Aquello de Toto Wolf Diciendo que Bueno, es que claro Es que Bottas No frenó exactamente Donde debía Es como el típico comentario Que no haces Sobre un piloto Con el que tienes confianza Para que siga O sea No es un comentario De apoyo al piloto Incluso aunque sea verdad Incluso aunque fuera verdad Que yo Bueno Yo que sé No sé cómo funciona Una parada exactamente ¿No? Imagino que si algo Se mueve un milímetro Puede generar un caos Como el que pasó en Monaco Con la rueda Que se atascó Tres días ¿Vale? Pero Son las típicas cosas Que un jefe de equipo Aunque sea verdad Aunque sea verdad Que es que el error de Bottas De no parar exactamente Donde le dijeron Provocó todo el caos Tú normalmente dices No, bueno Fallo de equipo Tenemos que mejorar Entre todos y tal No le echan las culpas A tu piloto No suele pasar Es muy extraño Son cosas que solamente Hace Helmut Marco Pero porque Helmut Marco No tiene filtro Se supone que Toto Wolf Sí Se supone que Toto Wolf Conoce Helmut Marco Todo el mundo da por hecho Que bueno Que va a soltarlo primero Que se le pase por la cabeza Entonces Fue extraño Fue extraño Y son cosas que han cambiado Respecto a los años anteriores Todo apunta A que la pérdida de confianza En Bottas Es evidente A que el propio Bottas Sabe Porque es probable Que a estas alturas Que yo estoy grabando el vídeo Aunque no sea oficial la noticia Tanto Russell Como Bottas Sepan ya su futuro Es muy probable Me lo creo perfectamente Y de hecho Tengo dos teorías Una Lo saben Y están esperando A que Bottas Resuelva su futuro Es decir Toto Wolf Ya le ha comunicado a Russell Que va a ser piloto de Mercedes Estos son teorías Que me estoy inventando yo Ojo Quiero dejarlo claro Que yo aquí no he venido A decir que esto es oficial Ni nada Yo aquí no he venido A decir nada de eso Yo estoy hablando De lo que creo que puede pasar Y de por qué Si tiene sentido este año Que suban a Russell ¿Vale? Porque está en mejor forma Que Valtteri Bottas Es un piloto Sigue siendo piloto de Mercedes Pues si alguien no lo sabe Russell es piloto de Mercedes ¿Vale? Es piloto cantera de Mercedes Y pagado por Mercedes En Williams Y Bottas Está haciéndolo Está Sin la confianza del equipo Y yo creo que ya Su cupo se ha gastado Porque la ventaja mecánica Del Mercedes No le ayuda este año A ocultar sus carencias Como piloto Que insisto Lo que digo siempre Que Bottas no es un mal piloto Pero el coche le queda grande Pero a lo que voy Mi teoría Por la razón Por la que creo Que aún no se ha hecho oficial O que si se hace Se hará oficial el jueves En Silverstone Una Ya lo saben los dos pilotos Bueno yo de eso estoy convencido Yo estoy convencido De que Russell ya sabe Que va a Mercedes Y que Bottas Tiene que buscarse el futuro Pero es posible Que si no se llega a saber esto En Silverstone Sea solo Porque se estén buscando Que el futuro de Bottas Este resuelto ¿Vale? Creo que sería Tendría una cierta lógica Que Mercedes Se esperara Hacer el anuncio De que Russell sube Cuando Bottas Supiera algo tipo Bueno pues yo me voy a Williams ¿Vale? Que yo lo veo muy probable El cambio de Cromos Directamente entre Williams Y Mercedes De Bottas por Russell Y de hecho creo que Bottas En Williams Ojito cuidado Creo que Bottas A Williams le puede aportar Mucho con la experiencia Y siendo un piloto rápido En un equipo Que ya no le va a exigir nada En un equipo donde Si consigue puntuar De vez en cuando Dando por hecho Que Williams va a seguir evolucionando Puede ser un exitazo tremendo ¿Vale? Y se le acabaron las presiones De tener que compararse Con un tío que tiene Siete mundiales De Formula 1 Como es el caso De Luis Hamilton O sea Creo que la única razón Por la que aún no es oficial Esta noticia Es porque está buscando Mercedes Que Bottas Resuelva su futuro Ya sea dentro Fuera de la Formula 1 ¿Vale? Yo creo que dentro Yo insisto Si me pedís a mí Mi predicción ¿Vale? Que no tengo fuente ninguna Es Mi perro ladrando Lo primero Es que Bottas Va a ir a Williams ¿Vale? A ocupar el sitio de Russell Y Russell va a ir a Mercedes A ocupar el sitio de Bottas O sea Lo vería muy lógico Y creo que ganarían Todas las partes Menos el propio Bottas Pero en cierta manera Bottas podría reencontrarse Consigo mismo Y con su velocidad En un equipo En el que no tuviera Ninguna presión En un equipo En el que quedar Décimo segundo Décimo tercero En una carrera Nadie te va a decir nada E incluso va a aparecer Un buen resultado Yo creo que saldrían ganando Más o menos todos Otra cosa es que a Bottas Le motive esto O prefiera pirarse a los rallies O hacer cualquier otra cosa Que tampoco lo vería extraño Creo que después de lo que Ha tenido que aguantar Bottas Este año Estos años Vaya al lado de Hamilton Tampoco me extrañaría Que dijeran Mira me voy a los rallies Dejadme en paz De todos De ti De ti Que vaya por el paddock Y empiece a enseñar a todo el mundo Y digo paso de ti De ti Y se vaya Yo me daría pena De verdad O sea creo que En Williams sería un piloto Más que válido Y más que útil Para el proyecto De renacimiento Que está pasando La escudería inglesa Pero bueno Ya veremos Que hace Bottas Ya no tenemos que hacer Russell Insisto No es nada oficial No es nada oficial Pero bueno Es mi teoría digamos Y al final es la clave De este vídeo El por qué Repito Por qué este año Si tendría sentido Que George Russell Fichara por el equipo Mercedes Y Valtteri Bottas Pues acabará Fuera de la estructura Del equipo alemán O en Williams Vale Bueno Y o no Y Y en Williams Que luego pueden acabar En Williams Insisto Puedo hacer lo que sea No lo sé Lo que si tengo claro Y este año creo que es El más factible de todos Que George Russell Será piloto de Mercedes El año que viene Será piloto con Hamilton Y creo que también Un factor importante Que no he comentado hasta ahora Es el ejemplo De este año De Pérez y Verstappen Pérez Que es un piloto agresivo Es un piloto que siempre Ha tenido mucho carácter Este año con Verstappen Está montando una dupla excelente Vale O sea No están generando problemas Entre ellos Vale Y creo que Mercedes Ha visto un poco ese ejemplo Y ha dicho Un momento Si tienen dos pilotos Con talento Y no está habiendo Ningún problema Y de hecho Red Bull este año Está sumando muchos más puntos Que Mercedes Gracias en gran parte A tener un piloto Como Checo Pérez ¿Por qué no hacemos Nosotros lo mismo? Incluso el ejemplo Ahora mismo Mercedes lo tiene En su mayor rival Que ha decidido Dejar de apostar Por un piloto No escudero Porque no creo yo Que exactamente Red Bull Esperara que Albon o Gasly Fuera súper escudero Sino que simplemente Esperaban que Terminaran de destacar En algún momento Un poquito No tanto como Verstappen Pero un poquito Pero si cambió Este año que han dicho Oye no hace falta poner Con todo el respeto Del mundo Un paquete Vale Que ni Albon Ni Gasly Ni Botas Son paquetes Pero para que me entendáis No hace falta No buscar un piloto top De la parrilla Al lado de nuestro top Para que no le moleste Sino que Con un buen trabajo En equipo Con una buena dinámica Se puede conseguir Buenos resultados Sin que haya conflictos Entre ellos ¿No? Yo esperaba Y lo decía el año pasado Y tenía mis dudas De si Pérez Le iba a generar Más conflictos A Verstappen Es cierto que Pérez lleva nueve carreras En Red Bull Y que a lo mejor Si algún día se adapta Y hay carreras En las que estén luchando Por la victoria Habrá que ver Cómo se soluciona Pero por el momento No parece que vaya a haber Grandes problemas Entre los dos pilotos Y creo que Mercedes Ha visto que Igual no pasa nada Por tener Un piloto top De los mejores de la parrilla Si no el mejor Como es Luis Hamilton Y al lado Una de las mayores promesas Del campeonato Que en este caso Encima es piloto tuyo Como es el caso De George Russell Así que Esta es mi opinión Esta es la razón De por qué Si este año Y no los anteriores Porque insisto En 2020 Que quisiéramos nosotros Que para 2021 Estuviera Russell en Mercedes Era más capricho nuestro Que necesidad real de Mercedes Con la ventaja mecánica Que aparentemente Iban a tener este año Porque los coches Iban a meter como el del año pasado Les valía de sobra Para poder ganar el campeonato Con botas Y con La Tifi Si me apuras O sea No era necesario Para Mercedes Tomar ese riesgo Sin embargo Este año Para 2022 Si que necesita Toto Wolf Hacer algo distinto Con su equipo Si quiere competir La Red Bull Porque este año Ya el mundial Lo tienen complicado Si veo muy difícil Vale Que este año Se pudiera producir el cambio Que también es un rumor El de que Russell Pueda llegar a sustituir a botas Este mismo año Eso si que no lo veo Pero para 2022 Me parece más que evidente Que va a pasar Aunque insisto Oficial no es Yo digo ¿Por qué tendría sentido? Yo digo Porque si yo fuera Toto Wolf Lo haría No que vaya a pasar Todo apunta a que El jueves que viene Seguramente por cómo funciona La Fórmula 1 El jueves de Silveston Se anunciará El fichaje de Russell Pero puede ser que no Puede ser que no Y que sigamos esperando O que al final Se confirme que botas sigue No lo entendería Me parecería muy extraño Pero por poder Puede pasar Porque oficial No es Es que este medio Ha dicho que es oficial Bueno pues ese medio Se lo he inventado Porque para que algo sea oficial Tiene que confirmarlo Mercedes Mercedes O botas O Russell Uno de los tres Sabes que diga un día en Twitter Oye que he fichado Ya está En ese caso diré Coño pues si que parece oficial ¿Vale? Si no hay un medio Que se está tirando un triple A una A una A un suceso Que es más que evidente Que puede pasar Pero no deja de ser un triple No deja de ser un Ey lo dijimos antes Mírenme Préstenme atención ¿Vale? Pero no Oficial no es Oye a lo mejor Si Incluso aunque Toto Wolf Haya llamado a un medio Y le haya dicho Si si la fichamos la semana que viene Y el jueves la anunciamos Sigue sin ser oficial Porque pueden pasar mil cosas De aquí al jueves que viene O sea que Yo Personalmente Que no estudia periodismo Que no me he formado como comunicador Prefiero No faltar al respeto A vuestra inteligencia Y deciros la verdad Oficial no es Aunque pueda pasar Otros medios Y otra gente Por ahí random Pues no Pues allá cada uno ¿Vale? No es mi problema Bastantes problemas tengo yo ya Como para preocuparme De los principios Que tenga cada uno Allá ellos Si quieren celebrar que lo han dicho antes Pues muy bien Yo lo dije en 2018 Que algún día subiría Russell a Mercedes Creo Algún día lo diría Seguramente en 2018 o 2019 Así que nada Guárdenme ese Guárdenme ese Ese clip Y ese aplauso para mí En fin Hasta allí Mi opinión vale De por qué Repito Este año sí tiene sentido Que Russell fiche por el equipo Mercedes Por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Sobre Bota Sobre Russell Que sí Tó que Bota No es un mal piloto Que le ha tocado un coche Que le queda grande Y ya está Y no es su culpa Y de hecho yo quiero que siga Fórmula 1 Sinceramente En Williams O en otro proyecto Le veo pocos huecos más La verdad Pero en Williams Me gustaría Nada Que me dejéis eso Vuestra opinión sobre Bota Sobre Russell Si lo veis posible Este fichaje Si tiene sentido o no Para vosotros Si buscaréis otro piloto La parrilla Yo no le vería mucho sentido Hablaba de Norris Al principio Pero bueno Norris ya renovó Con McLaren Y no lo veo Por mucho que lleve Motor Mercedes No creo yo que Mercedes teniendo a Russell En su propia cantera Fuera gastar dinero Por Norris No lo vería Y nada más Eso Hamilton y Russell Año viene Suena bonito Suena muy bonito Pareja británica El presente y pasado Contra el presente y futuro No puede haber Uf En Inglaterra Se puede volver muy locos Va a estar bonito Va a estar bonito La verdad Tengo muchas ganas De ver a Russell Con un coche Que le permita estar En podios y victorias Habitualmente Sinceramente Es uno de esos pilotos Que quiero ver ahí Con Leclerc Con Verstappen Le quiero ver ahí Y con Hamilton Por supuesto Le quiero ver En esa pelea Y tengo ganas Bottas ha tenido ya 5 años Para estar ahí en esa pelea Y sigo esperando Así que prefiero Que me lo cambien En fin Eso Que like Si os ha gustado este vídeo Por lo que sea Suscríbanse Y todas esas cositas Vale Y Twitch Y Twitter Y un millón de redes sociales Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!